Con la finalidad de rescatar las tradiciones y la participación de las familias, se realizan actividades culturales como marco de la campaña Morelia Te Quiero en Paz y con Familias Unidas. En rueda de prensa, el presbítero Julio César Fajardo señaló que se buscará fomentar la participación de las familias y generar un ambiente de paz y armonía que es tan necesario en la ciudad y en el país. De ahí que se estará realizando el encendido del árbol monumental el próximo viernes 7 de diciembre en la Plaza Valladolid, en donde las familias podrán tomarse fotos con el eslogan de Morelia Te Quiero en Paz, mientras que el 14 de diciembre se realizará un taller de piñatas que estarán elaborando las propias familias en la Plaza Valladolid, esto para el rescate de tradiciones, además de que se contará con un grupo de jornadas de la rectoría de Cristo Rey, quienes realizarán una pastorela con tinte familiar y de paz. Asimismo, el próximo 21 de diciembre se hará la gran posada moreliana que iniciará en la Avenida Madero a la altura del Templo de las Monjas y el coro Lasalle ayudará a entonar la posada, mientras que en la Catedral de Morelia será la segunda parada y terminará en el nacimiento monumental que está instalado en la Plaza de Armas. Por su parte, Roberto Monroy, secretario de Turismo Municipal, señaló que el árbol monumental de Morelia con 35 metros de altura es el segundo más grande en México, que se sumará a la iluminación de todo el centro histórico y a las esferas y pantallas de barro que se colocarán a Fray Antonio de San Miguel, que estarán elaboradas por manos artesanas de Capula. Jessica Aguirre respuesta.